... Nuestro invitado de hoy nació en Bogotá, Colombia, el 26 de noviembre de 1976. Estudió en el Colegio Militar Simón Bolívar, pero no tomó la carrera de las armas, sino la de las artes. Desde 2002 vive en Caracas y desde 2021 sus pinturas forman parte del paisaje urbano de esta ciudad... ...pues concibió y pintó al frente de un ejército de artistas el mural más grande del mundo... ...con imágenes aborígenes en la autopista Gran Cacique, Huaycaipuro, jefe de jefes. Iván Nicolai Monroy Bustos. Ese nombre no lo conoce nadie, pero si le dicen chamánico, algo más le dirán. Claro, sí, señor. ¿Quién te puso ese nombre, Iván Nicolai? ¿Tu mamá o tu papá? Eh... Viene como de mi papá porque yo me llamo Iván también, igual que él. Como la tradición del hijo mayor le ponen el nombre del papá, pero entonces quisieron buscarle otro nombre que saliera con ese nombre tan raro, Iván, ruso. Entonces buscaron nombres rusos y apareció Nicolai y mi mamá fue la que decidió. Ok. ¿Y quién te puso chamánico? Yo mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Dónde salió? Bueno, por una iniciativa personal artística del arte medicina. Digamos que la medicina ancestral indígena y... Los chamanes, pues. Sí. Yo me conecté mucho con esa historia, con la memoria nuestra, ancestral. Y ha sido la mayor inspiración para el arte que yo desarrollo. Y entonces tiene que ver con... También con el crear un arte nuevo. Porque yo dije, yo quiero hacer historia. Pero historia haciendo música, pues ya Betón me borró y otros ya me borraron. Haciendo pintura ya nos borraron, haciendo danza ya nos borraron, pero tengo que hacer historia. Entonces en ese afán sale lo de multiarte, hacer un arte que involucra todas las artes y contar historias que tengan que ver con nuestra historia, con nuestro pueblo, con nuestra memoria, con nuestras tradiciones. Entonces, encontré que los chamanes hacían multiarte. ¿No? Entonces, para empezar a curar, el chamán hace... Danza. Un esquema, digamos, un esquema arquitectónico en su altar. Después se pinta. Después empieza a cantar. Después empieza a danzar. Después entra en trance, ya es como el teatro y la cuestión. Entonces, trabaja todas las artes para la medicina, para curar. Entonces, me pareció que tiene el sentido profundo de lo que yo quiero hacer con el arte. ¿No? Más allá de decorar o que se vea bonito una cosa. Que tenga una conexión profunda con la persona que admire la obra, ¿no? Que se sienta ahí. ¿En qué momento Iván Nicolay termina asumiéndose chamánico? Bueno, fue cuando yo pasé de un trabajo colectivo de muchos años a trabajar un proyecto personal, artístico, más consolidado. ¿Pero en qué año? ¿Cuándo? Eso fue más o menos en el noventa y... Perdón, en el dos mil seis, dos mil siete. Ah, pero ya habías venido a Venezuela. Ya había venido a Venezuela. Porque tú llegaste a Venezuela en el dos mil dos. En el dos mil dos. ¿Cómo fue eso? De Bogotá a Caracas. Bueno, eso... ¿Qué te trajo? Eso fue amor a primera vista. Yo, desde muy niño, siempre he sido bolivariano. Entonces, pues, en esas iniciativas me movía en ese entonces. ¿Estudaste en un colegio militar? Sí, señor. El colegio militar Simón Bolívar. ¿Por ahí te vino el bolivarianismo? No. No. Yo fui bolivariano desde niño. O sea, mi primer libro que me regalaron, que me... Vieron que yo leía mucho, que era un niño raro porque leía mucho, fue el libro del general Enzu Laberinto, que lo acababan de estrellar. Gabriel García Márquez. Lo acababa de estrenar García Márquez. Y yo jugaba a Bolívar. Yo no jugaba a Superman ni a Batman. Yo jugaba a Bolívar y mis amiguitos yo les ponía, bueno, usted es Sucre, usted es Santander, Ayapáez, Manuelita, la niña del... Quizás que apareciera por ahí. Y bueno, tuve la fortuna de crecer en el campo. Yo me siento profundamente orgulloso de ser campesino. Pero naciste en Bogotá. Nací en Bogotá, pero me crié en el campo. ¿En qué parte? Eso es al norte de Cundinamarca, en la provincia de Iguaté. Más exactamente, Guachetá, en la vereda Tagua. Y ahí yo tenía mi caballo. Tuve la fortuna de crecer en una familia bastante pudiente. Y bueno, tenía mi caballo personal. Entonces mi caballo era mi palomo y para arriba y para abajo, jugando a Bolívar. Y esa no es zona de guerrillas, por ejemplo, paramilitares, de la violencia armada, de conflicto armado en general. No, no lo ha tocado mucho. Tuvo algunos coletazos de algunas problemáticas porque es una región ganadera de leche. Es la región más lechera de todo el país. ¿Y los ganaderos no fueron los que formaron las autodefensas? Por allá era muy fuerte eso, pero era porque eran muy conservadores, por supuesto, ¿no? Y además pues rando de feliz. Pero fue una región siempre muy tranquila. También, tal vez por su cercanía a la capital. Sí, no tuvo ese choque. Como viven las comunidades más retiradas y periféricas del país. Dicen que no hay colombianos que no tengan sus familiares o amistades, alguna víctima del conflicto armado de tantas décadas. ¿Eso es así? En tu caso, por ejemplo. En mi caso, digamos que a nivel de la familia no tuve, digamos, víctimas directas. Pero sí tuve mis propias víctimas directas de hermanos que fui haciendo por el camino. Y yo soy sobreviviente de esa lucha. ¿Cómo así? Bueno, porque yo en mi juventud, pues, más joven, pues, era muy caliente. Muy cabeza caliente. Y más con las iniciativas bolivarianas. Después encontrando más filosofía. Y también estudiando la historia del país, me puso al lado izquierdo de la historia. Entonces, en Colombia sos peligroso. Y más cuando uno hace arte. Y además lo comunica por medio del arte. Porque la contra, pues, sabe el poder que tiene el arte para transformar las sociedades. Entonces, esto es peligroso. Entonces, yo me considero un sobreviviente y por eso estoy aquí. Porque yo le agradezco a Venezuela que me salvó la vida. Ya nos vas a decir cómo fue que te viniste. Pero, ¿cómo te encontraste con el arte? ¿Cuál fue tu primer contacto? Yo... ¿Cuándo te decidiste a ser artista o multiartista? Bueno, desde muy pequeño yo empecé a pintar. Por iniciativa propia de alguna familiar que era pintor. Y fue a la casa y yo me quedé enamorado de eso. Y era muy talentoso. O sea, que siempre fui reconocido en el colegio por las habilidades. Y eso me fue forjando, estableciendo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, pues, como el carisma de ser artista. ¿No? Hay un amigo, Chuchito Sanoja, que es músico, que él dice, el talento sin formación es un azote. En tu caso tuviste también formación. Sí, fue complicado al principio, fue puro talento, innato. Pero yo me impuso, me metí en el colegio militar. Ya cuando estaba terrible, que ya me estaba muy... Era la época más revolucionaria mía, como joven. Ya estaba que me botaba en del liceo, ya no me lo aguantamos más. Muy caliente. Y las materias también, ya una época que así. Y bueno, para salvar ciencias, biología y eso. Hicieron una cuestión de que hicieran un dibujo ecológico. Y nunca sabía para qué era, pero pasé el dibujo ecológico y fue el primer puesto a nivel nacional de dibujo ecológico. Y eso me... Al colegio, pues, por fin el colegio tenía algo que mostrar. Y entonces, pues, me cambió mi realidad. Ya no me jodían tanto los militares. Y yo más bien pude poner unas condiciones culturales para el colegio. ¿Te acordarás de ese dibujo que dibujaste? Es un mapa del mundo en forma de árbol. Y el árbol decía, este árbol depende de todos. O sea, está como el tronco y estaba todo el mapa desplegado. El premio que me dieron hizo que me volviera multiartista. Porque el premio que me dieron, no sé quién fue el genio que se inventó eso, pero me dieron tres libros, teatro completo, Bertolt Brecht. Para un chamo de 14 años, ¿qué es esto? Teatro, ¿esto es lo que yo tengo que hacer? Yo en ese momento quería hacer una banda de rock. ¿Sí? Porque esa era otra cuestión que yo tenía. La tendencia a la música y a estar en el escenario. Y entonces yo cuando leí ahí, desde noveno grado, dije, quiero hacer teatro. Cuando vieron que yo no me escribía nada más, cuando me gradué, pues entonces yo le dije, yo quiero estudiar en una academia. La primera academia que vi por ahí. La Academia Charlotte. ¿De teatro? Sí, de teatro, sin intervención. ¿Y tus compañeros del colegio militar terminaron siendo militares o no? Algunos, algunos sí. Y sería bueno recuperar esos contactos ahí. ¿Sobre todo ahora? Sobre todo ahora. Ya hablaremos de la obra. Claro. Entonces eso fue, ahí fue cuando yo decidí, dije, quiero hacer historia y voy a ser multiartista. Y empecé un proyecto y empezamos a montar obras de multiarte con algunos amigos. Yo en ese momento... O sea, ya eras menor de edad y ya te considerabas multiartista. Lo de chamánico te nació temprano. Sí, exacto. Aunque comenzaste por la pintura. Sí, exacto. La pintura ha sido toda la vida, el eje transversal de mi obra. ¿Y en el teatro también hiciste estudios? Sí, entonces estudié teatro y me fue muy bien. O sea, mi papá me pagó, pero él decía, no creo que dure mucho. El primer semestre eso ya se aburre. Pero me saqué en mi mayor puntaje de toda la academia y bueno, entonces me becaron también. Así como me becaron en el colegio militar por el dibujo ese, yo decidí terminar en el colegio porque qué le iba a hacer a gastar más plata a mi papá en otro colegio. Entonces terminé graduándome ahí y también en la academia en el primer semestre me becaron, me dieron mi beca. Entonces ya, ahí me gradué, fueron dos años. Y antes de terminar mi academia ya empecé a trabajar con un grupo que considero que es parte de mi formación más importante como artista, que es el Teatro La Candelaria, dirigido por el maestro Santiago García en ese entonces y con la maestra Patricia Arisa, con la que ya trabajé alrededor de unos 10 años. Grupo que, por cierto, viene a presentarse en Venezuela en el Festival Internacional de Teatro Progresista. Imagínate. Que está organizándose del 29 de julio al 7 de agosto ahorita. Si alguien ha hecho teatro progresista en este continente ha sido el Teatro La Candelaria. Para ellos todo mi reconocimiento. Yo con ellos pude conocer el mundo, salir del país. Fuimos de gira con una obra muy importante que se llamó la Ópera Rap. Contaba la historia de los jóvenes en las calles, marginados, excluidos. Siempre obras con contenido social muy fuerte, ¿no? Mostrando la política de Colombia desde el arte. Y eso me llevó a presentarme, por ejemplo, al Odín Teatro en Dinamarca. Con el maestro Eugenio Barba y Julia Barle. Ahí tuvimos una presentación que nunca olvidaré. Eso nos puso en lo máximo. Para nosotros como que estábamos empezando el arte de las tablas. Esa experiencia fue maravillosa. De ahí, después vino algo muy importante. Pues que retomar una obra de teatro que ha sido tan importante para el continente. Que se llama Guadalupe en el 50, premio Casa de las Américas. Montada por el Teatro de la Candelaria alrededor del 76. Esa obra se presentó, la Candelaria la presentó más de 1500 veces en más de 50 países del mundo. Y la dejaron ahí para poder avanzar en otras obras. Y en los momentos de convulsos de Colombia, pues, la ONU nos llama para remontar Guadalupe en el 50 bajo la dirección de los mismos autores. Para estrenarla en San Vicente y Caguán para los diálogos de paz. Imagínate. Fuimos ahí presenciando la silla vacía. Esa fue la zona de distensión con Pastrana y Marulanda. Exactamente. De ese intento, de un acuerdo de paz, yo recuerdo muy simbólicamente, un soldado del ejército colombiano y un guerrillero de la FARC juntos, prestando seguridad a esa zona de distensión. En esa plaza estaba simbólicamente la representación de toda la sociedad colombiana. Después de mucho tiempo de divisiones. Eso fue muy importante. Y la obra trata de eso. Mira, ¿cuántos muertos tuvieron que acumular después para volver a tomar esa foto? Imagínate. Ahora. Exactamente. Pero ya hablaremos del presente. Precisamente la obra que nosotros hacíamos habla de eso. Del guerrillero a un lado y del soldado al otro. Como dos jóvenes de 18 años, pues, empiezan a luchar entre sí por conflictos que ellos no tienen nada que ver. Pero, bueno, por haber nacido en esa tierra. Pero conflictos que vienen de tiempo atrás y que no se han curado. Y que esperemos que ahorita vamos en camino de proceso de curarlos. Venezuela tiene que ver mucho con eso. Ahí podemos retomar el cómo llegué acá. Por favor. Entonces, estaba muy caliente. Entonces, llegó un momento. A nosotros nos pegó un primer timbrazo. Ese 11 de abril. El golpe. Sí. Contra Chávez. Estábamos en Medellín presentándonos con la obra y nos dio duro. Aunque yo no conocía mucho a Chávez. ¿No? Pero el hecho de que le hubieran cambiado el nombre a Venezuela y le hubieran puesto República Bolivariana, pues, a mí me dijo... Algo está pasando allá y tengo que aprender qué es lo que está pasando allá. Porque, de todas maneras, la desconfianza con los militares que nosotros teníamos. Entonces, viene la época del final de año del sabotaje petrolero. Entonces, de Colombia, organizaron cinco buses para venir con, digamos, profesionales en diferentes áreas. Ingenieros de petróleo, o sea, digamos, artistas, pensadores de diferentes áreas. Cinco buses nos vinimos. Eso fue una iniciativa de Petro, en ese momento. De Gustavo Petro. Ajá, en ese momento. Que era representante de la Cámara. Ajá, exactamente. Y, bueno, vamos para esa. Yo, digo, vamos a... El polo democrático en esa época. Sí. Yo creo que estaba creado el polo democrático. Entonces, esa iniciativa, nos vinimos en cinco buses, que para nosotros representaban las cinco naciones de... Bolivariana. De la libertad bolivariana, exacto. Incluso, ahí estaba Lucio, ese Lucio Gutiérrez en Ecuador, que todos pensábamos que eran hoy. Y en ese momento, eh, estábamos con la bandera del tipo, bueno, otro traidor más. Y el caso fue que cuando llegamos a la frontera, nos atacaron. Estaba caliente. Venezuela estaba muy caliente. Y entonces nos atacaron los escuálidos llegando. Bueno, tal, rompieron los vidrios de los buses, tal. Yo incluso salgo en CNN ahí, porque la revolución de Venezuela se defiende. Un momento coyuntural. ¿Era un chamito? Sí, un chamito. Entonces, bueno, eh, ahí llegamos aquí a Caracas. Cuando, antes de llegar a Caracas, bajando del tazón para acá, escuché a Chávez un discurso por primera vez. Eso, un discurso completo de Chávez, solo lo podía escuchar o no aquí. ¿Ah? Porque los medios te pasaban el fragmento... Y acomodado. Que más le convencieron. Y con un preámbulo negativo. Y un postre negativo, seguramente. A mí me hizo llorar. ¿Ah, sí? Ese discurso me hizo llorar. Y yo siempre he hecho como un llanto profundo, inconmensurable, hacia dentro de mucho tiempo, de mucha historia. O sea, me reivindicó completamente. Estamos hablando de diciembre del 2002. Exactamente. O ya había empezado enero del 2003. Diciembre. ¿Ah? Diciembre. Diciembre mismo. Está en su apogeo, el paro sabotaje de petróleo. La vida sin Chávez contra Felicia Vida. Correcto. Era el asunto. Coman a yacas en febrero, decían. Y estuvimos en esa dinámica de conocer el proceso. Cada vez me enamoraba más de la cuestión. ¿Y qué vinieron a hacer esos cinco autobuses aquí en la práctica? Bueno, una caravana de apoyo. En primera instancia, un apoyo simbólico, voluntario, para lo que fuera. Esas personas estaban dispuestas aquí también a dejar su sangre si era necesario por este proceso. Ya no llevaba mucho tiempo. Dos o tres años del gobierno de Chávez, pero ya la gente daba la vida por eso. Eso es lo importante. Bueno, si no hubieran sido así, no habría habido un 13 de abril. Exacto, exactamente. Entonces, ahí tuve mi primer discurso en la plaza de Bolívar. Plaza Bolívar de Caracas. Sí. Eso fue maravilloso. Porque, bueno, los compañeros de que veníamos, muchos sindicalistas. Hay un sindicalismo que es muy trasnochado. Entonces, a veces es muy... Uno estaba más patacaliente y más directo. Entonces, bueno, había una demora con las comidas y por fin habían podido comer. Era una caravana de 300 personas, ponte. Y, bueno, no, que llegó por fin la comida, vámonos. Y la gente esperándonos en la plaza de Bolívar para hablar, la caravana que viene de Colombia y eso. Entonces, una señora me vio así todo indio, porque yo en esa época estaba muy indio, así, pero largo, y todo blanco. Y me dije, pero indio, ¿y usted por qué no habla? Y yo, bueno, pues sí. Y me paré y hablé. Lo primero que hablé fue, me acuerdo, que dije, es el momento en que Bolívar tiene que quitarse las botas de campaña y meterse en la maloca a encontrarse con sus ancestros indígenas. ¿Qué es la maloca? La maloca es el lugar donde se toman las decisiones de la comunidad. Es donde se hace el ritual de la palabra. Como el chabón o... Sí, la maloca es una cuestión muy importante que se puede aplicar a estas sociedades modernas. En ningún lugar de la ciudad hay un esquema, una estructura que funcione como funciona la maloca. ¿Para qué es la maloca? ¿Qué es un sitio de encuentro? Un sitio de encuentro de la palabra. Por decir algo, la comunidad quiere hacer una escuela. Antes de hacer la escuela toca entrar a la maloca. Entonces entran a la maloca y cuando entran no saben cuándo van a salir. Entonces se rompe ese tiempo. ¿Sabes qué? Las dinámicas políticas. Uno puede estar en un momento donde puede depender el futuro de la vida de uno, pero llega un momento en que bueno, chao, nos vemos mañana, hasta luego y se acabó la reunión y corta la energía. Allí no pasa eso. Se tiene que debatir, se tiene que hablar. Es el ritual de la palabra. Habla el mayor, que es el primero que hace el mambeo. El mambeo se hace tradicional con coca, ambil, tabaco, hoja. Hoja de coca. La hoja de coca lo que hace es que en la maloca nadie pueda mentir. Entonces nadie se puede comprometer más allá de lo que verdaderamente pueda ser. Al final... Es hoja de coca, no es la cocaína. Exacto, exacto. Cabe aclarar. Hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? Sí. Y eso es bueno que... Y manipulación también. Eso nos estamos poniendo en eso porque son plantas ancestrales difamadas de cultivos ilegales. Porque se han vuelto cultivos ilegales porque son para otras funciones. Que no son las funciones ancestrales que la planta cumple. Son plantas sagradas y hay que respetarlas. La gente no sabe eso, entonces no la respeta. El narcotraficante no la respeta. No, imagínate. Lo que uno piensa es para vender y no tiene sentido. Es algo que tú haces sin sentido. Cuando alguien, uno lo hace sin sentido, pues nunca será bueno. Entonces para esto hay un propósito. Entonces el propósito en este momento de la maloca es, vamos a hacer una escuela. Entonces el abuelo, el mayor, dice, bueno, la escuela según la tradición tiene que tener esto, tiene que tener esto otro, tiene que tener esto otro. Y así van hablando en círculo hasta que llega el más joven. El más joven puede decir, no, yo creo que la escuela tiene que tener internet, tiene que tener no sé qué cosa. Al final todos se ponen de acuerdo porque todos expresan la voluntad de que yo puedo hacer esto. Terminan haciendo la maloca.net. Exacto. Entonces, yo me puedo comprometer con esto, pero no es como que yo me comprometo con esto y también con esto y con esto y al final no hacen nada. Entonces aquí la coca hace que no puedas mentir. Entonces me comprometo con esto, que aunque sea pequeño, en la suma de las voluntades, es lo necesario para que haya una nueva escuela. Ajá, y tú decías en la plaza Bolívar de Caracas en ese diciembre de 2002 que Bolívar tenía que quitarse la bota de campaña y meterse la maloca con el pueblo. Ajá, exacto. Ajá, ¿qué querías decir con eso? Es lo que estaba pasando, el encuentro de dos fuerzas que a nosotros nos interesan mucho, que son fuerzas que nos mueven mucho, que es la fuerza política, revolucionaria, bolivariana, libertaria, y las fuerzas ancestrales, protectoras de nuestra madre, ¿no? De la tierra sagrada, esta tierra sagrada, y merece toda nuestra consideración, nuestro respeto. Ajá, ¿y cómo fue la reacción de la gente que estaba en plaza Bolívar cuando tú dijiste todo eso? Imagínate, yo venía a firmar autógrafos de chicas por allá en Europa, con la ópera rap, ¿no? En las frentes, en las nalgas, en todo lado, a señoras que me pidieran un autógrafo en la Constitución, en el librito azul. Regálame tu autógrafo aquí, por favor. Imagínate la belleza. Me enamoré de Venezuela y me encontré como un venezolano más o un gran colombiano más, ¿no? Lo pude practicar y, bueno, aquí estoy porque sentí que en Colombia corría mucho riesgo para la vida. Tuve que proteger mi vida y Venezuela me la salvó, no solo físicamente, sino moralmente. O sea, me dio el camino donde yo puedo desarrollar mis sueños, mis propias convicciones, ¿no? Y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, poder estar siendo uno con mi pueblo, aportando mi granito de arena, desde mis conocimientos que he ido desarrollando y, bueno, eso es estar en revolución, eso es estar en una patria bella. Yo aquí me he alimentado de eso. Creo que eso es lo que la vida le pone a uno para uno retornar al Tresruño con algo en la mochila que llevar para aportarle a nuestra patria, ¿no? Ahorita, tú sabes ese cliché de que, ay, que Colombia no se vuelva como Venezuela, y lo usaron de eslogan político desde hace, ¿cuántas elecciones? Tres. Con toda la maldad que le hicieron a Venezuela y usaban esa justificación, ¿no? Que Colombia no se vuelva a Venezuela. Bueno, ahora Colombia se tiene que volver como Venezuela para defender lo que logró en las urnas. Se tiene que volver como Venezuela para poder mantener ese proyecto. Explícate mejor, ¿cómo es que se tiene que volver como Venezuela? Saber defender la patria que se ganó, que es una patria nueva que están haciendo. Tienen que aprender a defenderla porque ahorita vienen los ataques. Ahorita van a entender por qué a Venezuela le tocó hacer lo que le ha tocado hacer, ¿no? Claro, ellos no saben mucho porque nunca han permitido la información veraz. Si Colombia hubiera sabido lo que estaba pasando en Venezuela, imagina la potencia que seríamos. No hubiera llegado nunca a Duque, no hubiera llegado Santos, no se hubieran traicionado los diálogos de paz, ¿me entiendes? A Mariana Chávez, como lo amamos nosotros que lo sabemos lo que hizo y lo que influyó en nosotros, ¿no? Respetarían bastante al presidente de Nicolás Maduro, valiente, un guerrero, ¿se entiende? Y no esa mala prensa internacional que se le ha hecho. Pero, ¿sabes qué? Eso va a ser más grande su trascendencia en ese sentido. Porque tarde que temprano se va a saber lo que pasó acá y lo que ha estado sucediendo. Yo cada vez que voy a Colombia, pues, soy como un embajador. Me toca ponerles videos, me toca ponerles todo lo que hacemos y quedan sorprendidos. Y ha servido mucho. Yo soy antiuribista, fui antiuribista. Ahora ya no soy antiuribista porque ya no soy anti nada. Soy pro todo, lo que tenga que ver con la vida. Pero fui de los primeros antiuribistas. Ahorita mucho poder lo conozco. Cuando Uribe era popular en Colombia, ¿no? Ajá, los primeros antiuribistas soy yo. Y por eso estaba... Hubo un fenómeno político en el uribismo en un tiempo de sujeo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, hablarles allá de cosas de lo que estaba pasando en Venezuela era bien complicado. Y ahorita, pues, veo que toda la patria está prácticamente antiuribista. Porque han entendido lo que ha pasado con esas políticas nefastas para nuestros pueblos. Solo para Colombia. Colombia, por ser una puerta del sur tan importante, Pues, tenían que... El imperio tenía que tener su enclave ahí. Y otras fuerzas del mundo, ¿no? No olvidemos de Israel. Y hay otras cuestiones políticas que... Como América es tan importante desde siempre, ¿no? Ha sido la luz para el mundo. Eso siempre va a estar... Y ese ha sido uno de nuestros graves problemas. Nuestra gran riqueza. Mi Dios nos aportó todas las riquezas. El dorado, ¿no? Y por eso hay un mundo codicioso con nuestras riquezas. Estamos conversando con Iván Nicolai Monroy Bustos. Mejor conocido como... Chamánico. Chamánico. Vamos a la pausa y nos vas a contar más de la actualidad, ¿verdad? Sí. Pero no podemos obviar el que relates, narres, Cómo fue que tú terminaste aportando tu pincel Para pintar el más grande mural de la humanidad, creo. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. A lo largo y ancho de la autopista Gran Cacique Huaycaipuro. Jefe de jefes. Jefe de jefes. Ya venimos. Iván Nicolai Monroy Bustos. Mejor conocido como... Chamánico. Chamánico. Estuvo pintando imágenes aborígenes A lo largo de esos kilómetros y kilómetros De la autopista Gran Cacique Huaycaipuro Aquí en la ciudad de Caracas Lo que constituye, tú me corriges El mural más largo de la historia de la humanidad Más grande, sí. Bueno, primero tengo que decir que estoy agradecido por la vida Por haber podido desarrollar un proyecto así. Primero por la conexión, como te decía ahora Con nuestro pasado ancestral indígena Que los indígenas siempre fueron excluidos de nuestra historia Y es un proyecto para encontrarlo Hay mucha magia allí Hay mucho de lo que nosotros somos Que no sabemos que tenemos desde allí Desde esas fuentes milenarias Entonces, todo viene del proceso de la pandemia Tuve un... Quiero decirlo como una especie de iluminación Una epifanía Una iluminación Estar descalzo Agradecer porque en medio de una cuarentena radical Que le tocó a la humanidad Poder agradecer que por lo menos teníamos un espacio abierto en el campo Aquí en el Junquito Debajo de un árbol sagrado de un araguanay De un indio desnudo Poder caminar por el monte libremente Mientras todo el mundo está encerrado Y poder practicar conocimientos que hemos empezado a estudiar Profundos, milenarios, de conocimiento Que tienen que ver mucho con la abundancia ¿No? Con nuestra riqueza Entonces Tuvimos un laboratorio metafísico Llamémoslo así Un laboratorio metafísico Entregados a lo que Entraba por nuestros pies A lo que nos daba nuestro jardín Nuestra conexión con las abejas Empezamos a estudiar las abejas meliponas ¿Por qué hablas en plural, Samánico? ¿Estás aquí con tu familia? Porque hablo con mi compañera Audra Carrascal Que es también mi aliada inmediata Para todos los sueños que estamos realizando Con multiarte chamánico ¿Esa iluminación fue de ustedes dos? ¿Solamente? Sí, sí Sí, nos apoyamos los dos Encontramos mucha luz con las abejas Las abejas meliponas Son unas abejas nativas de aquí de América No son las de apis Que vienen de Europa y africanizadas Sino las abejas meliponas No tienen aguijón No pican Y dan una miel mucho más poderosa medicinalmente Entonces en ese camino de investigar las abejas Pues entramos en el umbral de la En el umbral de lo espiritual ¿No? Y nos tocó muy fuerte También a la misma parte Pues yo nunca había trabajado arte digital Empecé a desarrollar el arte digital Ahí con algunos programas Y empecé a desarrollar toda una colección de investigación Sobre rostros de los ancestros Entonces hice una colección de colecciones De fotografías de antes de 1900 Entonces la mayor cantidad de fotografías de antes de 1900 Que tienen que ver con indígenas Son comunidades más que todo norteamericanas Porque allí había un auge de la fotografía Que estaban haciendo O sea que hay pocas fotografías del sur De centro y suramérica Ajá Y entonces empecé a encontrar esas Hacer colección de fotos Y después a diseñar en base a esas fotos Meterles los colores Pues la vaina de los colores Tiene que ver mucho Porque mucha gente criticó el proyecto Que, ay, ¿por qué no se usaron los marrones? Porque uno piensa en indígenas Entonces piensa como una vaina verde Y marrón por allá Pero yo hablo de los indígenas Desde lo espiritual Y esos son colores rosados Fucsias, violetas Están dentro de nuestro interior Son medicinales Son colores Son rayos de luz Eso tiene su cuestión Los rayos de luz Son los que pueden transformar todo De hecho todos somos luz Ok, mira Pero desde aquella iluminación Suya en el junquito Con las abejas Hasta que tenías una brocha en la mano Y estabas pintando en la calle Ajá ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue la magia Entonces empezamos a visualizar Todas estas ideas Y entonces no salía nada de trabajo Porque pandemia Entonces yo le dije ahora Le dije Todos los trabajos van a venir al tiempo Porque estamos en año bicentenario Y vamos a venir al tiempo Mira, yo le voy a hablar de esto Así directamente El proyecto de la abundancia Es conectarse uno con el oro sagrado El oro que nos han robado Y el oro que es un canalizador de las energías Yo me puse a visualizar imágenes de oro Porque como tengo que revisar tanta imagen Por mi creación artística Le sacaba un momento al día Para visualizar el oro Nuestro primer proyecto que salió Fue con el Ministerio de Minas Donde nuestro paguito De nuestro trabajo Venía directamente del oro ¿Qué hiciste para eso? Para ese ministerio Hicimos los túneles Desmantelando al coqui Hicimos los túneles Donde estaba el coqui Los túneles de la autopista Ajá De la araña Así es Los que van del paraíso al ¿A qué fue? Del cementerio al paraíso Pero eran los portales, ¿no? Sí, esos portales Exacto Entonces ahí empezó a manifestarse Esa abundancia que nosotros estábamos atrayendo Y después llegó ese gran proyecto Y lo lanzamos así Hicimos una convocatoria para la abundancia ¿Y cómo llegó ese proyecto? Ese proyecto nos fueron contactando Primero personas del Ministerio De Venezuela Bella Una chica ahí nos contactó Fuimos, dio la obra Dijo vamos a pasarla También el apoyo del Ministerio de Cultura Y con el agente ejecutor Que fue PDVSA Desarrollos Urbanos Nos llamaron, tuvimos las reuniones Se vio que lo ideal no era Como generar todo un carnaval De diferentes tendencias Sino que para que tuviera una Una misma conexión Un espacio tan amplio Tenía que haber una dinámica cromática Y estética Que nos permitiera identificar Como un solo Una sola obra Todo el proyecto de la autopista Entonces Lo primero es la convocatoria Porque obviamente pues No vamos a hacerlo solos Entonces ¿Qué nos inventamos nosotros? Hicimos una convocatoria muy amplia Muy amplia Un momento de muchos artistas rotos Bien jodidos Sin trabajo La situación no era fácil para nadie En el hecho de la pandemia Por la pandemia Entonces Hicimos una convocatoria en Bellas Artes Ahí donde pintamos al comandante Y empezó a llegar mucha gente Mucha gente Y entonces bueno Organizar la cuestión ¿Cómo vamos a organizar Esta vaina tan gigante? Nosotros veíamos los muros Haciendo las visitas Los recorridos Y Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Pero además Nos salían muchos proyectos Y a ninguno le dije que no Primera vez Que a ninguno le dije que no Por tiempo O que lo hacemos después Los asumí todos Montamos equipos Y empezamos a organizar Hacíamos de lo de Bicentenario Los de la campaña de Carabó Estábamos haciendo Siete murales al tiempo En diferentes partes de la ciudad Porque esa era la dinámica La abundancia que teníamos que hacer No le podíamos decir Nadie que no Porque nos trancaba la abundancia Entonces Había trabajo Empezamos a generar trabajo Para un gran equipo De artistas Y empezamos a salir a flote Toda esta primera etapa De los murales Bicentenario Nos dio un pie De personas Digamos de confianza Que seguían nuestras Nuestros ojos En el proyecto grande Entonces yo La dinámica que dije Bueno Para eso me sirvió El colegio militar Vea Como vamos a hacer Un proyecto de artistas Y cada artista Es más loco que el otro Cada uno es más loco Que el otro Pero tenemos unos objetivos Claros Que cumplir Pues Vamos En homenaje a Carabobo Que fue una Gesta militar Vamos a tomar Una disciplina militar Para este proyecto Y usamos Un esquema militar Para el proyecto Organizamos Unos campamentos Con un comandante Con otro Subcomandante Con los de logística Y tal Y yo creo Que fue la manera Que pudimos resolver Para poderlo hacer Vinculamos En este proyecto Más de 300 artistas Y más de 100 obreros Que también Hicieron arte Con nosotros Mira, chamánico Esa operación militar Que tú encabezaste ¿No? Sí, señor Para poder pintar Ese gigantesco mural En la autopista Gran cacique Huaycaipuro Jefe de jefes Para borrar De alguna manera También Su pasado Como autopista Francisco Fajardo El hombre De un conquistador No solamente exigía La disciplina Que tú has estado Relatando Desde el punto de vista Logístico Organizativo Con un comandante Un segundo También requería Una disciplina De algún modo Creativa Porque cada artista Quiere ponerle Su impronta A lo que está haciendo Y no fue más Exigente eso Disciplinarlo Para que el dibujo Quedara como se había concebido Y no como cada quien Se lo imaginaba ¿Sabes qué? Ahí usamos una Técnica bien interesante Parte del proyecto La abundancia Como veníamos de eso Algo muy importante Para la abundancia Es El proceso De la no competencia Y más en el arte Los artistas Que están compitiendo Se están perdiendo Los otros artistas No están disfrutando Del arte De los demás Como si fuera un deporte O si fuera nadar ¿No? El campeón De tal Entonces Eso lo planteamos Al interior del proyecto Con la convocatoria Aquí no venimos a competir Aquí venimos a crear Una nueva historia Un legado Para los próximos jóvenes Que van a estar naciendo Viendo esas figuras Vamos a pensar En los niños Vamos a pensar En la Venezuela Que se está poniendo De pie De nuevo Entonces ahí Usamos también Cuestiones metafísicas Cada vez que ustedes Estén pegando Un brochazo Cada vez que ustedes Estén pintando Con el sol Piensen que están Limpiando Y que están curando A Venezuela Que la están llenando De limpieza profunda De luz De alegría De felicidad Eso lo tienen que hacer Esa es la línea Mías como director ¿No? Háganlo Y verá que funciona Y también Enseñó De que todos Teníamos que ser equipo Era un objetivo común Entonces Claro Ahí teníamos que vencer El ego artístico Nos teníamos que vencer A nosotros mismos Al enemigo Que está dentro de uno El enemigo no está afuera Un momento difícil Fue cuando hubo Un vehículo Que atropelló A un grupo de personas Que estaban en estos campamentos Gracias a Dios No atropelló A ninguna persona Atropelló al campamento El campamento Pero no había nadie allí Sí Había gente Pero no llegó al carro A golpearlo Lo que te digo Estamos protegidos Mi Dios es muy grande Y gracias a Dios En nada del proyecto Sucedió nada Ni siquiera Un caso de COVID Lo que sí se vio Fue pintura Que salió volando Por los aires Eso fue un performance Toda la carpa Magenta Rosada Y fue una magia Porque bueno Una persona En estado de ebriedad Manejando Empezó a llover Entonces esta persona Imprudente En estado de alcohol Pues choca contra la planta Que los muchachos Acaban de poner Porque estaba lloviendo Eso da un giro Termina estrellándose Contra una pared Al lado de las carpas Donde ellos estaban descansando En todo el proyecto Nos pasaron Cosas como pueden pasar Pero en todo salimos Avantes Pudo haber habido sangre Pero lo que hubo fue pintura No, si hubiera habido sangre Se acaba el proyecto Imagínate La cuestión hasta ahí llegó ¿No les entró miedo Chamánico? Sabes que todos Estábamos llenos De una energía muy especial El proyecto convocaba Energías espirituales En todos los que participaron ¿Qué piensas tú Cuando lees Y escuchas Una crítica Repetida muchas veces Hacia ese mural Larguísimo Con las imágenes Aborígenes En la autopista Que vincula A esas imágenes Con brujería Con cosas satánicas Exacto Bueno, ahí demuestra Lo importante Que es este proyecto ¿No? Que lo que muestra Es mucha ignorancia Por parte De muchas personas Sobre Nuestro pasado indígena Como te digo No los culpo Porque los indígenas Siempre estuvieron excluidos De la historia Entonces por eso Es tan importante Y tan viable Este tipo de proyectos Descolonizadores ¿No? Porque En esa descolonización Está Aprender Entender Qué es lo que se está Manejando ahí Claro Cualquier ritual sagrado A nuestros ancestros Le pueden Cachar de brujería Porque es que Puede que funcionen Puede que sí funcionen Porque son energías Que se mueven Desde conocimientos milenarios ¿Cómo no va a saber Un indígena Manejar el agua Hacer llover Si está Digamos vive en la selva Y sabe todo el contexto Desde cuando nace el agua Cuando se vuelve bruma Cuando sube al cielo Y cuando vuelve a caer Son los elementales De la naturaleza De los cuales nosotros Somos parte Pero que nos hemos Olvidado Nos hemos alejado De ese conocimiento Que no significa Que no exista Y que está más vigente Que nunca Y que además Es una respuesta Y una solución A los grandes problemas Que tiene la humanidad Mira El arte callejero El graffiti El muralismo Lamentablemente Es efímero ¿No? Porque en algún momento El paso del tiempo Hará que las imágenes Vayan siendo Más difusas El propio Digamos Ritmo de la vida urbana Exacto ¿Tú sientes que este mural Será Trascendente Que cumplirá su papel Durante un tiempo determinado Que hay que estar encima Haciéndole mantenimiento ¿Cómo ves tú eso? Eso Eso está en manos del pueblo Eso está en manos del pueblo El pueblo Es sabio y paciente Y sabrá que hacer con él ¿No? Siento que el objetivo Ya lo logramos Que fue Llenar De De un imaginario nuevo Digamos La imagen gráfica Del nuevo nombre De la autopista O sea La autopista Ya tiene identidad Y sea como sea Va a estar Como es tan largo Pues por más que Pasen esos cambios Va a estar ahí ¿No has pensado En certificar el mural Con el Guinness? Me gustaría Es otro Guinness Que se merece Venezuela No es mi Guinness Es de Venezuela Me enamoró de Venezuela Su talento Y demasiado talento artístico Por eso hicimos Esta apuesta ¿No? Por Por tener un espacio Para nuestra juventud Para que Se desarrolle Ese gran talento Que tienen nuestros jóvenes Tenemos una cultura Una cultura Que tiene muchas vertientes Muy sabias En lo que es El arte Y eso es lo que queremos potenciar Por medio de multiarte Agrupar todas las manifestaciones artísticas Y generar esos cambios Porque el arte Es el llamado A las profundas transformaciones sociales ¿Qué piensas De la escultura De un indígena De gran tamaño Que está siendo levantada También en la autopista En el este De Caracas Bueno Esas son las manifestaciones De nuestro pueblo En base a otro No es tuya No, obviamente No Conozco al compañero Y bueno Es una Digamos Es una Son riesgos Hacer arte Diferente No siempre La gente Lo puede avalar Pero me parece valiente Valiente el hecho De proponer Otra forma De escultura La torre Eiffel Era fea Cuando la Construyeron Después se convirtió En un ícono En un símbolo De París Y de Francia Mira No nos sigamos hablando De arte ¿Te parece? Está bien Ya hemos hablado bastante Y el problema Se nos va a terminar Podríamos seguir En esta conversa Infinitamente Claro Ahora Colombia y Venezuela Ese país Donde tú naciste Este otro Que adoptaste Como tuyo Resulta que los dos Candidatos presidenciales Que fueron a las A la segunda vuelta Coincidieron En que iban a reanudar Relaciones diplomáticas Con Venezuela El que gana Es Gustavo Petro Ya ha habido Ya ha habido Digamos una comunicación Con el presidente Nicolás Maduro Moros Para la reapertura De la frontera ¿Cómo ves tú Ese contexto De relación Binacional Siendo tú Un colombiano Residente Aquí en Caracas? Bueno La propuesta Es que La tenían que hacer Los dos candidatos Porque es una propuesta Tan absurda Lo que ha sucedido ¿No? O sea Es un suicidio político Del que hizo El presidente Duque En su ataque Desmedido Contra Venezuela Porque creían Que ya les llegó La obra Y lo vamos a tumbar En pocos días Tiene los días contados Tiene los días contados Entonces ellos Le apostaban mucho a eso Le apostaron Con toda la fuerza Del imperio Con toda la fuerza De la inconstitucionalidad Que se pudieran crear Para hacer una locura De esas O sea Ni siquiera Corea del Norte Y Corea del Sur Han roto relaciones comerciales Son tan diferentes Políticamente Es un suicidio Para cualquier Para cualquier pueblo Así que Yo lo veo Como lo más normal Lo más normal Y aplaudo Porque por fin Vamos a poder Tener una relación Más cercana Otra vez Con nuestras familias ¿No? Eso es el fruto De que por primera vez En la historia Nuestros dos países Tienen gobiernos Que no son antagónicos Por lo menos Entonces Estábamos hace 20 años 22 años Bueno Esperando Que pariera Esa Colombia nueva Que venía Con ganas de parir ¿No? Siempre se le Hubieron varias Posibles formas De lograrlo Pero se logró así Y Bienvenida sea Yo veo Al pueblo colombiano Muy animado A construir Una alternativa Diferente A la guerra Y a las masacres diarias Así que Es por pura vida Por pura vida O sea ¿A qué vinimos? ¿No? Entonces También En ese sentido Aplaudo El encuentro De nuestros pueblos Colombia y Venezuela Son una misma bandera Son los pueblos Más parecidos Del mundo Yo creo Los dos países Más parecidos Del mundo Y que son más comunes Y más afines Tanto así que siempre Se han llamado Patrias hermanas Pues tenían que Que tener por lo menos Un diálogo de altura Y unas relaciones De altura Pero ahorita Pues ya La reconfiguración De nuestro continente Pues nos va a dar Otra vez pautas Para lo que siempre Hemos estado haciendo La integración De nuestros pueblos Frente al fenómeno Ocurrido en Colombia La elección Del presidente Gustavo Petro Hay dos posturas En el campo Digamos De la izquierda De la revolución Bolivariana Una Un escepticismo ¿Verdad? Y otra Un optimismo Digamos Extremo ¿Tú dónde te ubicas? Yo siempre me ubico En el optimismo Una persona optimista Y siempre Echando para adelante Cuando uno echa para adelante No hay nada de pérdida Porque hasta las cosas De pérdida Son para aprender Creo que Va a ser Difícil Va a ser difícil Pero es que ¿Quién quiere las cosas fáciles? Las cosas que valen la pena Siempre van a ser difíciles Van a tener Sus procesos Digamos De sin sabores Pueden pasar sin sabores Yo entiendo Que por lo menos Al presidente Petro Le tocó tener Una posición Muy rara Con Venezuela Con la revolución Bolivariana Precisamente Por los ataques Mediáticos Si él hubiera Estado todo el tiempo No Avalando O Simplemente Dando líneas Sobre lo que es La revolución Bolivariana Pues con todos Los ataques Más satanizados Que Petro No podía haber ¿Ves? Entonces Obviamente Es una posición Muy ambigua Pero eso es estratégica En la política Yo entiendo eso Que no tenía que untarse Digamos De verse como Un aliado De Venezuela Porque la La mediática Mundial Encima Es muy fuerte Es muy fuerte Yo creo Creo que Es estratégico Ahora Yo veo que el tipo Es sensato Si algo tiene Ese Ese personaje Es que es una persona Sensata Y creo que eso Le va a traer Bienestar A nuestros pueblos Comunes ¿No? Uribe aceptó Reunirse con Con el presidente Petro ¿Qué te parece? Uribe le toca Porque imagínate Con tantas cuestiones Por ahí oscuras Que tiene Tiene que ponerse A raya Con la institucionalidad No es fácil El proceso Para Uribe Porque Sea como sea Bueno Ya fue preso O sea Estamos hablando Del expresidiario Y encima Pues tiene muchas muertes Lamentablemente Pues lo digo ¿Cómo fue que pasó Uribe de ser popular A la impopularidad Actual Es que En tres palabras Uribe se volvió Un personaje mesiánico Para el narcotráfico Para la Colombia Que nosotros no queremos Que es la que Tratan de Imponer con los medios Las novelas ¿No? Estas series Que tienen de veneno Nuestro pueblo Tratando de identificar A nuestro pueblo Con un esquema Del narcotráfico Pues hasta ¿Hasta cuándo Con esa identidad? Esa no es nuestra identidad Colombia tiene una profunda Cultura En muchas áreas Como para que nuestra identidad Venga a ser el narcotráfico Mira Y los actores Del conflicto armado Las guerrillas Las disidencias De la FARC La FARC Convertida en partido político El ELN En Venezuela Se han etiquetado Además Unas agrupaciones armadas Que han enfrentado La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como Tancol ¿Cómo ves tú eso? Muy rápidamente Porque estamos ya En la recta final Bueno Yo veo que En toda la confusión De lo que tiene mucha gente Sobre lo que es El conflicto armado colombiano Pues ahí hay muchos factores Los paramilitares Las fuerzas Del narcotráfico Las diferentes guerrillas Que no son dos Ni tres Si no Históricamente Podemos hablar Más de 50 guerrillas Que no son tan grandes Ni tan mediáticas Pero pueden funcionar ahí Han funcionado Creo que Ideológicamente Llegó el momento De que Ya Ya fue Ya El país cambió Vamos hacia otras formas ¿No? Digamos que no van a tener La represión Del Estado directa Esperemos que sea así No que ahora Los militares Vayan a tener las armas Por su cuenta Para hacer otra Colombia distinta A la que se quiera hacer ¿No? Hay muchas Aristas En ese conflicto armado Por eso es tan complicado Y por eso Mucha gente No lo tiene claro Lo que está sucediendo ¿No sientes tú Que se ha sido mezquino Con el papel de Venezuela En la consecución De un acuerdo de paz Totalmente Me da vergüenza Eso me da vergüenza El hecho de que Por medio De estos medios De comunicación Y de ciertos políticos Se haya desprestigiado Tanto A nuestra revolución Bolivariana Que ha sido una revolución Que le ha dado tanto Tanto Al pueblo colombiano Y se ha desprestigiado De una manera Que a mí me da vergüenza Porque sé Lo que nos estamos jugando Acá Por eso es que Ahora Colombia Tendrá que aprender De Venezuela Para Si quiere defender Lo que ganó En las urnas Un cambio histórico Primer gobierno De izquierda Que no es una izquierda Radical Una izquierda Más hacia el centro Yo la veo así Pero que ya Colombia Ya no está Para ser radicales En ese aspecto Colombia Lo que necesita De verdad Es un gran consenso Nacional Que espero Que este timbrazo Este cambio Pueda hacer lo posible Yo veo menos arrogante A Uribe ahorita ¿Ah? Yo veo menos arrogante No es el mismo Uribe Que ¡Ay! Me faltó tiempo Para invadir a Venezuela No es el mismo Uribe Ya le ha bajado dos Y Chávera respondió No te faltó tiempo Sino bolas Exacto Hubo varios Y es que es así Es que es así Porque bueno Yo quiero resaltar Ya que hablas de eso Resaltar el sentido profundo Del ser libertario Que tiene el venezolano Y la venezolana Eso es algo Que está en nuestro ADN Y eso es lo que Le podemos dar Y de seguir Compartiendo a Colombia Mira Y ahora que ganó Petro ¿Piensas regresarte a Colombia? ¿Te quedas aquí? ¿Qué vas a hacer? Bueno Nuestro proyecto Está llevándonos Hacia Los sueños Que siempre hemos querido Por ejemplo Ahorita estamos desarrollando Un proyecto Del Centro Cultural Latinoamericano Y del Caribe Para la integración O la unión De nuestros pueblos Que es la sede Internacional De nuestro proyecto Multiarte O sea Aquí el dorado Es la sede nacional Y la sede internacional Está en Margarita Que lo vemos Un punto estratégico Para atraer Artistas De todo el continente Que vengan a descansar A deleitarse De lo hermoso Que es nuestra isla ¿No? Patrimonio De todos los venezolanos Y que además Pues nos dejen También sus conocimientos Por medio de talleres De sus presentaciones Para los jóvenes Un polo Para el encuentro Que ya se acerca La integración Nuevamente Del continente El sueño Máximo bolivariano Pues lo queremos Ir ejecutando allí Así que Me va a tener La vida Me va a tener De aquí para allá Y de allá para acá Pero focalizados aquí ¿Por qué? Porque aquí es donde Se fue posible Yo esto Quiero decirlo con claridad No lo hubiera podido Lograr en Colombia En Colombia Está muy monopolizado El área artística Y solo lo que es bueno Para el establecimiento Como que le dan un chance Ahora se están rompiendo Los esquemas Gracias a Dios Pero Oye Francia Márquez Vale No podemos despedir Sin hacer mención A la significación De una vicepresidenta afro Y el episodio Con una periodista Que quiso De alguna manera Caricaturizar El hecho De que ella Podría vivir En la casa De la vicepresidencia ¿No? ¿Hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto Llega esta gente? ¿No? En su cerradez Es una cerrada mental Esa persona Un clasista No puede haber Un comentario Más clasista De un periodista Por Dios Porque esos medios Pues obedecen A los intereses De una oligarquía Muy rancia Muy antigua Mira pero ¿Por qué por ejemplo Lo de Francia Márquez En el caso de Colombia Es una cosa así Digamos Estratosférica ¿Verdad? Una gran noticia Estremecedora Y aquí por ejemplo Nosotros Ya tenemos Aristóbulo Isturi Debe estar muy sonreído Desde la eternidad Mirando Porque ya fue presidente Vicepresidente El propio Chávez Se reconocía afrodescendiente El presidente Maduro También es un hombre Con bastante melanina Hay que agradecer Hay que agradecer mucho La oportunidad De que la vida Nos está dando De ver que figuras De las luchas populares De las más ocultas E invisibles Puedan llegar A un punto de poder Y fuera eso Representando Una comunidad Tan Digamos Tan excluida Por toda la historia En Colombia Las comunidades Afro Colombia Es un país Que tiene bastante racismo Todavía Y clasismo Y clasismo Imagínate Más demostrado Ahorita en esas campañas En esos procesos Entonces Esta mujer Gracias a Dios Ha llegado También para ser posible Primero un gobierno popular Porque si ella No tiene esa cara No llega con la cara Del líder social Del líder Que está siendo asesinado Pues La satanización Histórica de Petro Pues no hubiera permitido Que de pronto hubiera llegado A la presidencia Ella refresca Toda esa satanización histórica Que tiene la izquierda Y pone Las luchas populares Que están siendo atacadas Las reivindicaciones sociales Que están siendo atacadas Las pone En En la política Bueno Chamánico Otro día Seguimos conversando De los mil temas Que podríamos hacer Ahora Tenemos que terminar Y yo quisiera hacer referencia A esta obra De Julio Linares Que no es tuya Es chamánico Pero esta obra Se parece mucho A las paredes De cualquier ciudad Donde los grafiteros Expresan este arte Ahora Hay gente que dice Que eso no es arte Bueno Y que es arte Y que es no Y que no Entonces eso depende Ya del alma Que la aprecia Este compañero Pues esto fue una Ofrenda Que él hizo aquí En el espacio En uno de los encuentros Artísticos Que me Quise que fuera Esta obra Porque Representa Que no soy El no es chamánico El del ser El del lugar Aquí está Esta puerta abierta Para todo nuestro pueblo Que quiera venir a Crear A desarrollar A enseñar arte Para eso es Esa es nuestra Gran apuesta Para nuestra patria ¿No? Seguir creando La paz de buena Que así sea Sí señor Gracias Chamánico Gracias a ti Ernesto Iván Nicolay Monroy Bustos Mejor conocido como Chamánico Amigas y amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Yo los espero En una nueva oportunidad Aquí con Ernesto Villegas Siempre con muchísimo Respeto Por ustedes Hasta la próxima